Saludos desde la plaza del Zócalo de la Ciudad de México. Detrás de esta magnífica catedral, justo ahí detrás, está el altar mayor. Decía Walter Benjamin que toda obra de civilización es una obra de barbarie. Es decir, que siempre que descollan estas maravillas, casi seguro que están aplastando otras. Y en nombre del dinero, en nombre de la raza, en nombre de la religión, se quedan arrumbadas, escondidas. Ahí detrás, hasta que alguien decidió sacarlas a la luz. La barbarie hemos tenido en España, la que hemos producido fuera y la que hemos producido dentro. Hace 10 años se terminó una parte de la barbarie, porque ETA dejó de asesinar. Hoy nos hemos enterado de que al Partido Popular no le parecía especialmente bien y que no hizo mucho para que ETA entregara las armas. Ellos sabrán por qué preferían que el terrorismo no se acabara. 10 años después, Arnaldo Otegi, en nombre de Sortu, que sería la fuerza política que escogió las urnas en vez de las armas, ha dicho que aquello no tendría que haber ocurrido. Ha dicho que aquel dolor fue innecesario. Es decir, que todo lo que se hizo fue para nada. Las muertes, las mutilaciones, el miedo. También los presos, también su propia gente. En fin, una barbarie que por fin ha reconocido que nunca tenía que haber tenido lugar. Al Partido Socialista ahora dice que le parece poco. Bueno, estamos en elecciones. ¿Y el Partido Popular qué va a decir? Si ya en su momento parece que no hizo todo lo que se podía hacer para conseguir que la guerra que había planteado ETA contra el Estado se terminara. Creo que son tiempos de diálogo. Son momentos en donde, allá donde hay un conflicto, conviene dialogar. En Colombia, un país atravesado por una guerra, un país donde parecía que era imposible, imposible, que las víctimas y los victimarios dialogaran, ha tenido lugar. Y por eso en Colombia las víctimas forman parte de los procesos de paz. Nos queda mucho en España para lograr ese tipo de avances. Creo que las declaraciones de Otec y que son las declaraciones de todo ese movimiento independentista de la izquierda berçale van por el buen camino. Claro que son insuficientes. Si no, no hablaríamos de que hay que seguir hablando. Claro que hay que saber qué ha ocurrido con todas las víctimas que todavía no han desclarecido quiénes fueron sus ejecutores. De la misma manera que no nos olvidemos, no hemos aclarado todavía quién es la X de los GAL. Porque si ETA fue una barbaridad, los GAL, es una barbaridad que en democracia es aún peor. Porque ETA asesinaba en nombre de su locura, mientras que el GAL asesinaba en nombre del Estado de Derecho y de la democracia. Así que, diálogo, diálogo y diálogo. Saludos desde el Zócalo de Subedientes.